Bueno, como ejercicio número 12 tenemos una aplicación de trayectorias ortogonales vamos a considerar esta familia de curvas x cuadrado más y cuadrado igual 2ax y la tarea es hallar la familia de trayectorias ortogonales a dicha curva para iniciar lo primero que vamos a hacer es, bueno hay muchas formas de abordarlo pero una muy sencilla sería despejar el parámetro en la familia original entonces podríamos decir que hay lo mismo que x cuadrado más y cuadrado sobre 2x para que de esta manera vamos a generar una ecuación diferencial la cual vamos a lograr derivando entonces al derivar la idea de tener esa constante despejada es que la vamos a eliminar de una vez entonces vamos a tener que 0 es igual y vamos a proceder a calcular la derivada de ese cociente que en este caso entonces nos va a ir quedando 2x más 2yy' por 2x menos x cuadrado más y cuadrado por 2 que eso se nos lo podemos simplificar y vamos a proceder a despejar y' y' aunque tampoco es obligatorio pero queremos escribir que y' es igual este se nos va a hacer 0 este se nos va a ir entonces tenemos que simplificando tenemos x cuadrado más y cuadrado y vamos a obtener menos 2x cuadrado repartir este con este que ha dividido por 2xy que es este 2xy y que entonces simplificando lo podríamos ver como y cuadrado menos x cuadrado entre 2xy significa que esta es la ecuación diferencial de la familia original de esta familia de esta familia entonces para las trayectorias ortogonales recuerden que vamos a reemplazar y' por menos 1 entre y' y que podríamos reescribir como y' es igual a 2xy entre y aquí cambiaré de signo x cuadrado menos y cuadrado esta es la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales y que esta la podemos resolver vean que es una homogénea entonces podremos resolver como homogénea posiblemente por exactas también pero entonces ahora lo que nos quedaría sería resolver esta ecuación diferencial y esas serían las trayectorias ortogonales aquí estamos con la ecuación diferencial entonces vamos a proceder a resolverla justamente como homogénea entonces vamos a escribir que y' es igual vean que podríamos simplemente sacar en factor común x cuadrado ¿verdad? sacar en factor común x cuadrado de abajo entonces tenemos 1 menos y cuadrado sobre x cuadrado y que esto lo podríamos ver como 2 y entre x con la que nos queda abajo y aquí 1 menos y entre x cuadrado para eso entonces vamos a hacer la sustitución u igual y entre x eso significa que y es igual a u por x y eso implica que y' es igual a u más x u' como es la sustitución en una homogénea ¿verdad? entonces a partir de eso tenemos evaluando que u' x más u es igual estoy evaluando aquí y es igual a 2u entre 1 menos u cuadrado eso implica entonces que vamos a separar variables para obtener que de u entre de x por x que es esto es igual a 2u menos entre 1 menos u cuadrado menos u y que simplificando esto sería u a la 3 u a la 3 menos u más 2u entre 1 menos u cuadrado que viene a ser u a la 3 más u de esa forma y entonces separamos variables esto significa que 1 menos u cuadrado u a la 3 más u por du es igual a dx entre x y entonces para hacer esta integral vamos a separarle fracciones parciales ¿verdad? esta expresión separando fracciones parciales cuando la haga nos va a quedar esto ¿verdad? entonces la integral se va a convertir en esto con lo que vamos a obtener entonces logaritmo de u menos logaritmo de u cuadrado más 1 igual logaritmo de x más c entonces vamos a seguir acá voy a pegarlo ¿verdad? podemos por propiedades entonces esto será logaritmo de u entre u cuadrado más 1 igual logaritmo de x más c podría despejar c y decir que c es igual ¿verdad? que aquí pasaría este a restar entonces luego por propiedades de logaritmos a dividir la x c es logaritmo de u entre x u cuadrado más 1 eso implica entonces que e a la c es igual metiendo exponencial a ambos lados u entre x u cuadrado más 1 pero eso lo puedo reemplazar por las variables la variable original x y donde decíamos que u era y entre x entonces evaluando aquí y entre x x y entre x cuadrado más 1 y simplificando entonces podríamos escribir que esto es y entre vean que esta x se pega con esta y es un x cuadrado y si lo reparto acá me queda y cuadrado más x cuadrado nos está quedando en esa forma eso significa entonces podría pasarte este término aquí a multiplicar voy a llamar a este elemento k constante la constante es una constante entonces lo voy a llamar k entonces significa que que tendríamos que k que multiplica a y cuadrado más x cuadrado es igual a y esa es una forma de verlo perfectamente podríamos ponerla acá aquí dividiendo y sería una solución desde aquí ¿verdad? en el momento en que reemplazamos la u ya tendríamos una solución simplemente aquí lo estamos acomodando para no dejar ningún logaritmo en la expresión ¿verdad? pero hoy básicamente lo tenemos vamos a a Gracias.